Bueno, es una zona en disputa entre diversos grupos criminales, hay una célula del crimen organizado vinculada al cártel del Pacífico que tiene una presencia relevante, criminal relevante en la zona de Agua Prieta y en la parte de la sierra, en los límites entre Chihuahua y Sonora, pero también hay grupos criminales del lado de Chihuahua que pretenden tomar control de zonas territoriales del estado de Sonora, en acuerdo con grupos criminales del estado de Sonora, entre ellos uno de los posibles, el que usted menciona. Consecuentemente, sí hay enfrentamiento entre estas organizaciones criminales por una disputa territorial en la zona.